Lysinoacilos esféricos, que es una bacteria cosmopolita, fue reconocido recientemente como el microorganismo por una revista internacional y ese microorganismo se reconoció por la versatilidad metabólica. Y esa versatilidad metabólica es porque tiene aplicación en diferentes ambientes y ello lo lleva a hacer ese reconocimiento por las características en que se puede encontrar en agua, en tierra y en suelos en que estén contaminados o en deficiencia de nutrientes. Soy Jenny Duzán Garzón, microbióloga de la Universidad de los Andes. Me formé también una maestría en genética de microorganismos y mi doctorado en biología molecular de microorganismos. Mi área de investigación siempre han sido microorganismos, pero particularmente bacterias y bacterias específicamente de utilidad en el campo ambiental. Lysinoacilos esféricos, lo reportado hace mucho tiempo también la Organización Mundial de la Salud, fue la primera porque mata larvas de mosquitos que son transmisores de enfermedades tropicales. Y aquí en nuestro país, particularmente EDS-Egypti, que es un transmisor de varias enfermedades. Pero posteriormente nosotros como grupo lo empezamos a reportar por características que no lo habían evaluado otros grupos, como es que puede degradar compuestos contaminantes como los aceitosos de la industria petrolera. Y también lo empezamos a trabajar por las características de que promueven el crecimiento de las plantas. Cuando se empezaron los trabajos de bioremediación a nivel mundial, vienen de un derrame que hubo en Alaska, el derrame de Lexon Valdés. Y eso fue mundial. Fue el primer derrame que acongojó el mundo porque las imágenes de los pájaros, de los peces muertos, pues podía llorar a la naturaleza y cuando menos se acuerda había sitios que se habían limpiado y los investigadores se preguntaban por qué. Y la razón es que postrearon y la microbiota, los microorganismos que yo digo que son altruistas, porque ellos trabajan sin nada, felices haciendo por los demás y estaban en realidad, como se dice textualmente, comiéndose el crudo. Y de ahí empezó a darle valor a los microorganismos que hay en el suelo que tienen la capacidad. Entonces nosotros cuando secuenciamos los genomas de este liceinovacilos esféricos, que es el modelo de estudio, encontramos que tenía rutas metabólicas que podían degradar ese petróleo. Y teníamos contratos de investigación con varias de las industrias petroleras en el país y les propusimos, vamos a empezar a trabajar con ellos en ese ambiente. Lo producíamos, hicimos unos pilotos y esos pilotos nos dieron un éxito mundial en un derrame que hubo porque los terrenos y las aguas, de estar contaminadas con olor fuerte a crudo, pues pasaron a ser aguas y suelos ya recuperables para agricultura. Este microgrimo, como te dije anteriormente, lo encontraron los alemanes también en una mina de uranio cuando estaban buscando uranio. Nosotros acá empezamos a probar si los aislamientos de Colombia tenían esa capacidad y yo sorpresa que sí. Podían acumular plomo, cromo, porque por fuera tienen una proteína que es como si tuviera unos huequitos. Y esa proteína que se llama KS tiene un nanocluster y ahí entran los metales. Entonces los puede absorber. Pero también los puede entrar a la célula. O sea, absorber. Entonces dijimos, hay una riqueza inmensa Colombia que tiene yacimientos de muchos minerales y hay tanta minería ilegal. Entonces empezamos a trabajar. A ver si tenía un papel importante con mercurio. Y yo sorpresa que sí. Y posteriormente dijimos con oro, porque aquí utiliza el mercurio para sacar el oro. Y también, entonces una de las perspectivas que ojalá fuera una realidad es poder establecer contactos tanto gubernamentales con empresas que hacen minería legal. Poder utilizar esa biotecnología en extracción de esos metales, es particularmente oro, y quitar la contaminación de mercurio utilizando este microorganismo. La otra es que también en ese análisis ómicos de la información genética encontramos que el microorganismo mejora la calidad del suelo porque fija nitrógeno. El nitrógeno, si ustedes saben, es uno de los gases también invernaderos, los NOX, que tiene efectos tóxicos. Pero este microorganismo es capaz de fijar ese nitrógeno, convertirlo en amonio, transformarlo en un compuesto que se llama nitrato, que es el que asimila a las plantas. Cuando no hay nitrato en el suelo, hay pobreza en el suelo y las plantas son débiles. Pero si lo incorporamos al suelo, este microorganismo mejora la calidad del suelo. En esos análisis encontramos que degrada glifosfato. Y Colombia es un baluarte en la lucha con el glifosfato. Sí, glifosfato, no glifosfato. Y tiene una ruta eco-unmigable porque muchos microorganismos degradan el glifosfato, pero uno por una vía que deja un intermediario que es más tóxico que el glifosfato. Y ese intermediario es volátil. Entonces es tóxico no solo para las plantas, sino para el resto de los organismos sobre el planeta Tierra. Pero esta bacteria nuestra tiene una vía en la cual se llama la vía cepeliasa, la vía de la sarcosina, que al degradarlo lo convierte en glifosfato, se llama porque tiene glicina y fosfato. Entonces cuando lo degrada, separa la glicina del fosfato. La glicina es un aminoácido que cualquier organismo lo utiliza para su metabolismo y el fósforo que queda en el suelo lo pueden utilizar las plantas. Nosotros como científicos y yo no soy nada buena de ver cómo uno puede hacer esa transferencia que este país lo necesita de utilizar bien la biotecnología y estos tipos de microorganismos que son fáciles de manejar en tanto valor biotecnológico como casi bioeconomía. Miren que tenemos problemas de fertilizantes hoy en día por todo el problema de Rusia, en Ucrania que no llegan fertilizantes y son muy costosos, pero tenemos un biofertilizante como este tipo de microorganismos y hay más. Lo que pasa es que este lo hemos estudiado muchísimo. Un sueño que ojalá fuera realidad. Un sueño que ojalá fuera realidad.